Hola a todos, espero que estén muy bien Hoy traje un poquito de comida Para el buen Randall, le traje unos charalitos Entonces vamos a dárselos Porque ya tiene razón que no le doy charal Por ahí me dijeron que no, que no es bueno Que por eso se hacen Muy agresivos Que es mejor el alimento seco Que el pellet Que los, este, como se llaman Las bolitas y todo eso Y si, es lo que le damos prácticamente Pero, seamos sinceros Estos animales En estado salvaje En su hábitat natural Lo que comen, pues es charal, ¿no? Entonces, es bueno Acá donde yo lo compro Le tengo mucha confianza El señor desparasita bien El alimento Y pues aparte yo A Randall, pues le doy su Su desparasitada, ¿no? Le doy el metronidazol Y todo eso, ¿no? Entonces, hasta ahorita No he tenido ningún problema Y pues la verdad es que le encanta A Randall Le encanta por mucho que me digan Que no, que no es bueno Híjole, pues que quieren que les diga A Randall Este tipo de animales Carnívoros Pues hay que darles Lo que les gusta, ¿no? Ahí está Entonces, sí Compré unos Unos cuantos charalines Uy Ya lo estoy tirando Ups Ya se me cayeron Ya se me cayeron Ya se me cayeron Bueno, ahí te quedas Acá hay otro Voy a intentar tirárselos Aquí ¿No? Es bien padre Ver cómo se los come La verdad Llámenme Mala onda O lo que ustedes quieran Sádico Pero Eso es padre O sea, es Es ver al animal En su estado salvaje Voy a echar más Como que ya Ya le llamó la atención Ya empezó a A moverse A acecharlos Ahí, ahí, ahí Ahí tienes uno enfrente ¿No? No se los quiere comer Y le compré bastantes Lo que sí Tengo que hacer Es ponerle Algo encima Porque los charales Como ustedes saben Para mí son suicidas Por naturaleza Y siempre saltan Fuera del Del estanque Así que Vamos a ponerles Una bolsa Pero mientras En lo que estoy aquí Atendiendo a los demás animales Vamos a ver si llega A atrapar algo El buen Randall Que vean ya El tamaño que tiene Incluso se deja Acariciar ¿Ya ven? ¿Verdad? Ven Pero bueno A ver en lo que Sigo aquí Vamos a ver si llega A atrapar alguno Aparte de traer charales También aproveché Que fui al acuario Para Traer Grillos Estos Para las tarántulas Que ya les hace falta Que les demos Entonces Vamos a aprovechar Para darles Para que vean La chiquilla La ¿Cómo se llama? La ¿Cómo se llama? Esta Ya ni me acuerdo La bicolor O no me acuerdo Esta cosa Ya creció Miren Ahí está Yo ya la veo Más grande Entonces Vamos a sacarla Ahí está Hola ¿Cómo estás? Te traje de comer Sal Uy no te salgas No te vayas No te vayas No Ah Eso Ahí Ahí Quédate Ahí Quédate No te tienes que salir No te tienes que salir No Que te bajes Oh Que la Se viene para arriba Y me sigue dando cosa Que se me pare Y que me toque Listo Ahí está A ver Vamos a darle uno De buen tamaño Este Ya te lo puse ahí Ya te lo puse ahí El grillo Anda 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 No Se va a ir el grillo Se va a ir el grillo No te lo vas a poder comer Tonta Ah Me desespera Que haga eso Ahí Fuck Ah Ya se fue el grillo Y todo por tu culpa A ver Ahí lo voy a dejar El grillo Ya te puse un grillo No 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 quiere No Está imposible A ver Uno más chiquillo Este A ver Ahí se lo eché Ahora vamos a meterla Ahí No sé ustedes Pero yo si la veo más grande O son mis Nervios Y mis miedos Y la veo más grande No sé Pero Últimamente he querido hacer videos De cómo comen los animales Me ha costado un trabajo No sé por qué Este ya se murió Voy a echarlas Voy a echar otro Este Uf Ese Ahí así Dos grillos Es que se intenta subir a la pinza No No te subas No es lo que quiero Quiero que bajes Te comas a los grillos No No, no quiere Está muy necia Bueno Vamos a taparla Antes de que se suba Ahí está Bueno Ya tiene sus grillitos Ahorita que coma Ahora vamos con Aragog Vamos a ver Si ella sí quiere comer Tampoco gorda No No, tampoco quiere comer Lo que sí le urge Es de un cambio De sustrato Vamos a quitarle todo esto Y vamos a ponerle Nuevo Por eso lo hacemos en la semanita Ahí quiere comprar más pitmos Pero bueno Yo le voy a dejar Unos tres grillitos Y a que ella coma Cuando quiera Pero como que no tiene En hambre No sé si sea normal Le voy a preguntar a Shamash Si es normal que Ahorita por el invierno No quieran comer O que onda Hola ¿Cómo está usted Señorita chingada? ¿Mmm? ¿Cómo estás? ¿Ve? Quiere morder ¿Cómo estás? ¿Mmm? Sí, pues bueno Vamos a echarle agüita Y listo A esta No se le echa Agua como tal Sino que simplemente Se le mantiene El pitmos Húmedo Y todo lo que se condensa Todas esas gotitas Es por donde ella toma Toma agua Entonces ahorita Está húmedo Así que Con ella Así la dejamos